Dentro de lo que es el Congreso del Estado, aquí en su exterior, y Mario Delgado, diputado federal, coordinador de la bancada y del Congreso Federal allá en la capital de Francia. Mario Colimense, ¿qué decir venir a Colima? Esta fiesta donde tu partido que te postuló, Morena, pues también tiene la mayoría. No, bueno, qué bueno que en Colima también llegó el cambio por la vía de Morena. Había costado mucho trabajo para Morena, aquí en Colima, tener un crecimiento, pero todo fue diferente el primero de julio. Y Colima es parte de este cambio que se va a generar, bueno, que ya desde hoy a partir de este día en el Congreso, pues las cosas van a ser diferentes. Y a partir del primero de diciembre también tendremos un gobierno diferente. ¿Qué esperamos los mexicanos de esta transformación de la cual se habla para el corto, el mediano y el largo plazo? Bueno, ahí está la plataforma por la que votó la gente, la que impulsó a que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente más votado en toda la historia del país. Que es erradicar la corrupción, combatir la pobreza, tener austeridad en el gobierno, terminar con esta idea de que tiene que haber un gobierno rico a pesar de que el pueblo es pobre. Tiene que haber un gobierno más austero, más eficiente y que haya oportunidades para la gente, que lleguen los recursos a la gente. Como el programa de adultos mayores, la pensión, que se va a ir al doble, o el programa de jóvenes construyendo. Aquí en Colima que es la construcción de la paz, que recuperemos la tranquilidad. Mario, dentro del contexto de lo que viene, tenemos nuevos diputados, dicen en Colima, algunos muy inexpertos porque de hecho nunca habían estado en política. Tú de hecho tampoco has estado muy metido dentro del ambiente electoral, pero de alguna manera, ¿qué les puedes decir a los colimenses y particularmente a la legislatura? Mira, qué bueno que no tengan experiencia o malas mañas. Son ciudadanos que fueron electos por las vías que señala Morena. Y lo que sí es que tienen un gran compromiso y una gran convicción porque nuestro país cambia. Eso es lo que compartimos en Morena y eso es a lo que vienen a hacer nuestros diputados locales aquí en el Congreso de Colima. ¿Se observa algunas resistencias? ¿Son difíciles de sortear? No, normalmente el cambio genera siempre resistencias, pero es muy claro el mandato popular y eso se va a cumplir. Oye, el gobernador José Ignacio ha estado siempre diciendo, Mario Delgado, mi amigo, ¿hasta dónde es el gobierno de Colima coordinación o acción o un enlace que tú habrías de tener con ellos? Y sobre todo, ¿en la función que vas a desempeñar? Bueno, al gobernador Peralta lo conocemos desde hace muchos años, él tiene su responsabilidad como gobernador, ahora nosotros en nuestro caso en la Cámara de Diputados y bueno, tendrá un trato, una relación institucional. Hay aspiración de Colima de que nos va a ir muy bien. ¿Tú cómo lo observas? A todo el país le va a ir muy bien, también a Colima. Gracias, Mario Delgado. Gracias, Vladimir. Y al diputado, gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues mire, estamos aquí en el exterior de este recinto legislativo en el estado de Colima, donde, pues ya lo escuchó usted, de primera mano, pues es lo que tenemos en primeras impresiones de los invitados especiales. En este caso, de un invitado muy, muy especial que es Mario Delgado, que ya lo habían anunciado, pues tanto los diputados como la gente de Morena, que habría de estar él aquí, así como algunos otros distinguidas personas. Bueno, pues está el ambiente, ya oyó la música, bueno, una cosa bonita dentro de lo que está sucediendo en este momento aquí en el Congreso del Estado, en su exterior, en el recinto legislativo. Luego ya empiezan a llegar algunos de los invitados, las personas que, pues de alguna manera están vinculadas al tema político y, bueno, aquí está, es el ambiente. ¿Qué más le puedo decir? Dentro de lo que es este contexto que se tiene para el recinto legislativo. Bueno, está haciéndose, pues lo que es normal en eventos de esta naturaleza, sobre todo hoy, hoy que tenemos un, una sesión, sobre todo más que solemne. Pues los diputados, aunque usted no lo crea, estrenando traje. Ya están aquí todos ellos, puestos y montados para lo que, en unos minutos más, la ley dice que a las 11 de la mañana, vamos a ver hasta dónde está, efectivamente, el tema de la ley para considerarlo. Vamos a estar en el interior, en ese momento, pues vamos a hacer un corte para podernos tener, pero la transmisión la vamos a mantener, esté usted pendiente, vamos a estar haciendo estos enlaces. Regresamos.